Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos al capítulo número 2 de Pokémon Moon Black 2 Beta 1.2b Y bueno pues quiero decir antes que nada que pues he subido, que he subido hace nada, he subido el unboxing de mi nueva Nintendo Switch Así que si no lo habéis visto ya podéis ir echándole un vistazo en el canal, ya que está ahí y bueno pues ahí digo donde conseguirla al mejor precio Porque la he conseguido por solo 280€, así que si la queréis conseguir pues ya lo sabéis, la verdad es que ni me han pagado ni nada Solo que es una tienda que estaba más barata, es china la tienda y una semana me ha llegado y no hay ningún tipo de problema Así que ahí está, vale vamos a por lo siguiente, lo siguiente es que he subido de nivel a estos dos Pokémon que hemos capturado Bueno al ítem que nos lo dieron y a Rattata Formalola, pero lo he subido con el truco de los caramelos raros que tenían que ser 900 caramelos raros el truco Pero ya está, no creo que nadie se enfade, los dejamos ahí para no tener que perder el tiempo pues subiendo de nivel Así que no creo que nadie se enfade ya que es un harro ni en Nuzlocs, nada de eso, y yo Nuzlocs y Starter, cosas de esas Ya sabéis que no me gusta hacer, no me gusta hacer Nuzlocs, si queréis ver Nuzlocs pues no sé Ir a ver el canal de Follower que es el que mejor los hace, pero si queréis ver guías y bien comentadas y investigando las cosillas y cosas súper interesantes Pues si os tenéis que quedar aquí, pero el tema Nuzlocs si os gustan pues la verdad es que yo no tengo pensado subir ninguno de momento Luego a lo mejor si me convencéis o algo, sí, pero es que ya sabéis que me gusta jugar la historia y jugar a mi manera Como hoy me gusta, ya sabéis, si se me debilita un Pokémon pues voy locuro y ya está Y capturo los Pokémon que quiero, si me interesa lo capturo y si no, no, en cada ruta, como si me sale la quinta o la veinte vez Así que por ese mismo motivo pues no sé, es algo que no me gusta Vale, vamos a intentar subir de nivel, vale A ver, nos va a enseñar cómo saltar Ahí está Y ahora pues nos puede volver obviamente Vale, vamos a ver qué hay aquí Vale, una poción, perfecto Qué gráficos, casi 3D, es una pasada A ver qué Pokémon nos sale, parece un Lillipop Sin Pues un sí, la verdad es que me interesa bastante ¿Para qué nos vamos a engañar? Vale, sin Vamos a meterle un Tekken Vale, perfecto Obviamente no lo va a debilitar Aunque está a nivel 10 Vale, lanzamos una Pokéball Yo creo que se capture Ahí está, vamos Uno Dos Tres Y capturado Vale, pues un nuevo Pokémon El equipo, no decirme tampoco lo de los motes La gente que está más activa en el canal Ya lo sabe No enfadero, pero es que No me gusta ponerle motes a los Pokémon Porque después me lío un montonazo A la hora de sacar uno y otro De nunca me ha gustado ponerle motes Así que otra cosa Yo voy a A todo lo contrario De De los youtubers de Pokémon normales Yo soy todo lo contrario En el tema de En las series Bueno, si el canal también es totalmente diferente Porque gameplay, gameplay puro Como veis subo bastante poco Yo me gusta hacer top 5 Noticias Información Curiosidades Que llevan mucho más trabajo Por ejemplo Fallout Que lo que hace Es grabar gameplay Que bueno, si vale Juegas aquí 15 minutos Y ya está Luego editas un poco Ponle la job Pero lleva mucho más tiempo Lo que yo hago Y a lo mejor no es tan productivo Como lo que hace Pero bueno Youtube es así Y la vida es así Si yo hubiera empezado antes Pues a lo mejor sería otra cosa Vale, pues este es uno de los 7 No me acuerdo como se llama Como veis en la historia Pues No se puede cambiar mucho No sé como se llamaba Bueno, sí Eran 7 Como 7 No me acuerdo No me acuerdo Lo que era Como 7 líderes O algo Gente que eran los mandamás De la región De Parece que se ha bugueado No De la región esta De De Tesella O Nova Como cada uno Lo quiera llamar Y bueno Pues aquí nos va diciendo cosas Y este ya se nos ha presentado Es que no sé lo que era eso Sabios Creo que eran sabios De los 7 sabios Creo que era eso No sé si me equivoco Así que recordadmelo Vale Pues llegamos a una nueva ciudad Vamos a ir investigando las casas Como veis Es muy 3D todo Que es el máximo Esto Está exprimido al máximo Al máximo Y este juego es muchísimo mejor Que la secuela de Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna Pero vamos Es que le da 100 patadas Ultra Sol y Ultra Luna Es una cacota Y esto es una pasada Es una pasada Este juego La verdad Juegas a Pokémon Al primero En el Pokémon negro Pokémon blanco Y luego juegas a este Y te quedas disfrutando Igualmente El caso es que este Hace bastante que no juego Y a lo mejor nos perdemos Solo digo eso Que ya me perdí Es un momento Vale Pues vamos a Vamos a continuar Hablando con la gente Y bueno Ahí está Como veis Dice Are you happy You No habla del tren Que si estás contento Porque van a hacer un tren Y obviamente Pues si lo estamos Vale Pues ahí está Ahí está otra vez Wanchu Canival del Toe Si vale Que si lo conocemos Vale Dice que empieza una batalla Vale Seguramente tengamos que luchar con él A ver que Pokémon Como llevan los Pokémon Llevamos Bien Vamos a usar Los caramelos raros Para subirla sin A nivel 10 Para que lo veáis Pues otros mismos Ahí está Lo paso así un poquito más rápido Y debería curar los Pokémon Yo creo que a nivel 10 Vamos bien A lo mejor incluso Incluso un poco de más Uy ya me he equivocado A ver Ya le hemos liado Leer es para bajar La defensa Eh sí Para bajar la defensa Eh Vale Vamos a quitarle Growl Ahí está Le he liado Aquí no debiera haberlo usado Vale Vamos a usarlo Pero con cuidado Vale Ahí está Sí No podría haberlo subido A nivel 11 La verdad Vale Vamos a curar rápidamente Y continuamos Para hablar con el sabio Si no es sabio Perdonadme Que hace mucho que no juego Eh En la Terragina esta Hace muchísimo que no juego Si me pregunta algo De Sinnoh O Incluso de Kanto O de Hoel Me lo sé todo Porque es el juego Que más veces he jugado Y si Si es el que más he jugado Eh Sinnoh Muchos digo Pero no de los que más he jugado Eh Eh Kanto He jugado más en Kanto Vale Aquí tenemos A Helder Vale Estás preparado Para el entrenamiento Vale Tienes el mapa Del pueblo Eh Vale Eh Tu amigo Está a este mapa Eh Vale Tu amigo tiene un polio Está en la ruta número 20 Para conseguir tu primer mapa Eh Vale Tenemos que ir a la ruta número 20 Vale Vamos a hablar con la gente Por cierto Vale Este es Es una especie de rancho Pero primero tenemos que Continuar hacia la ruta número 20 Y aquí ya se iban a empezar los combates Así que Vamos allá Eh Los Pokémon Vale Pues básicamente esto Lo que nos quiere decir es que Al vernos Pues Se empieza una batalla Pokémon Ahí está Más o menos Quiero traducirlo De una manera Que sea entendible No al pie de la letra Eh Para que yo lo entienda Y vosotros también No para que empiece a murmurar Como que no sé Más o menos Quiero explicarlo Porque sé que yo Al 100% No sé lo que me han dicho La frase Pero más o menos Por encima Sí que lo sé Vale Ahí está Esa pedazo de animación Vale Lleva un Jungos A nivel 6 Le intimidamos Eh Casi todo es físico Así que mejor Porque Jungos Va a usar el golpecabeza Bueno aquí no va a usar el golpecabeza Va a usar el placaje Ahí está Y lo debilitamos A lo mejor Si me he pasado un poco Al subir de nivel Creo yo Vamos a sacar a Sin A ver que ataque lleva A ver si como es un ratatada lola Le he liado Porque un ratatada lola También es tipo el siniestro Es un ratatada lola Ah bueno Me creía que llevaba bait Sin aprende bait Pero no No lleva bait Así que no hay problema Ahí está Vamos con tackle Ataque rápido A ver cuando nos quita A lo mejor me he pasado un poco De subir de nivel Pero es que nada Nos vamos a igualar Así que Pues no pasa nada Creo yo Vale Perfecto 96 Poké dólares Y continuamos Vamos a hablar Joder como me mola Miren que pasada Una pasada la verdad Vale vamos a hablar con Bueno vamos a luchar con esta chica Mejor dicho Vale te gusta mi Mi cut Mi look Que si le gustamos No No nos gusta Tres pokémon Empezamos por un ratatada lola Nivel 5 Vale vamos a pasar esto Un pelín más rápido Para que no sea muy pesado Aunque aquí la velocidad Al estar grabando Es menor Que si por ejemplo Lo paso rápido Fuera de cámara Es una cosa Yo creo que coge La misma gráfica No creo que no se está ejecutando Con mi gráfica de NVIDIA Quien no está ejecutando Con mi gráfica de NVIDIA A lo mejor También coge la gráfica Integrada de Intel Y por eso no va tan acelerado Como yo he pensado Porque la gráfica en verdad Pues tiene mucho que ver Aunque parezca que no Para el tema de emuladores Tiene mucho que ver Es una combinación De tres cosas ¿Qué de tres cosas son? Pues son gráfica En primer lugar Procesador Después Gráfica Y RAM Esas tres cosas Es una combinación Para que funcione bien Un emulador Y en verdad Cualquier programa Del PC Bueno menos algunos Que necesitan gráfica Y en los juegos Es igual Vale vamos a ver Que Pokémon nos sale Un Meowthalola Uy Un Meowthalola No me interesa La verdad Porque Meowthalola Ahora mismo No También es de tipo Siniestro Y no me interesa Otro Pokémon Tipo siniestro Vale un Seedot Seedot tampoco me interesa Aunque no utilice No está mal No está mal Como las animaciones Que han puesto Sobre todo Las de los Pokémon De Lola Vale vamos a Coger esto Ahí está Es un Tipo analizador Y vamos a luchar Con el siguiente Entrenador Así que vamos allá Pero esperemos Que no lleve Muchos Pokémon Vale Tranquilo Que solo lleva Tres Y obviamente Van a sacar Como este Harum Se refiere A Pokémon Luna Pues obviamente Llevan Casi todo Pokémon De Lola Como es obvio Porque si no Sería Pokémon Negro 2 Y tampoco Es nuestro plan Sabéis No quiero yo Que esto sea Pokémon Negro 2 Sino que sea Lo más parecido Posible A Pokémon Sol y Luna Aunque básicamente Es obvio Que en el momento La historia No se puede modificar Bueno se puede modificar Pero es muy complicado Ahí está el ejemplo De Pokémon Light Platinum Pokémon Light Platinum Para Nintendo DS Pues Se consiguió Modificar la historia Pero lo que pasa Es que el creador Parece que ahora Volver otra vez A actualizarlo Y bueno Veremos a ver que tal No sé si os gustaría Si de vez en cuando Puedo ir hablando De ciertos Harrum Porque ya sabéis Que los Harrum Aquí en el canal Os encantan Pero vamos De una manera increíble Así que Muchísimas gracias A todos Por esas mil visitacas Que tuvo Y este capítulo Que ya tuvo Mil visitas Mil y pico visitas Tiene el capítulo Número uno De esta serie Así que también Estoy muy contento Por ese motivo Vale Creo que por aquí No nos dejan pasar No No nos deja pasar El hombre este Tenemos que luchar Con Con Polio Así que Cuidado Vale Aquí hay otra Buah como mola Esto de las hojas Cuidado Ya nos hemos atrancado Es que como estamos En otoño Y esto va por Por esto Por estaciones Pues ahora estamos En otoño Vale Tenemos que ir Al rancho Rockrug Y esta es la ruta Número 20 Y no se si No quiero No voy a ser que no pueda volver Vamos a continuar Vamos a ver Primero ver si hay algún objeto En teoría Debe haber algo Vale Esto es como una especie De bosque No No hay nada Y no se si veréis Por la cámara Una mosca pesada Esta Que nos está calentando La cabeza Vale Bienvenidos Al rancho Rockrug Y aquí habrá Pokémon No no Aquí creo que nos da Leche mumu O se puede comprar Algo se puede hacer Vamos a ver Que hay aquí Este es uno De los eventos Aquí un Rockrug Como bien indica Su nombre Y voy a capturarlo Vamos a capturar Rockrug Es de tipo roca Y un Pokémon De tipo roca Es interesante Es interesante Aunque a simple vista Vosotros cuando veis Un Rockrug Si no pensáis En el nombre Y nada Parece un Pokémon De tipo De tipo normal Pero en verdad Es un Pokémon De tipo roca Y si fuera de tipo normal Pues no lo capturaba Pero como de tipo roca Si Y la mosca esta Que no hay manera Cuidado con profecía La mosca Que no Como la caza Ya verás La mosca Vale Perfectísimo Yo creo que así Está bien Ya Vale Cuidado porque Obviamente Los Pokémon De tipo roca De tipo roca Tienen Pues un ataque Bastante alto Y no sé Por qué No me descuentan Las Pokémon Yo creo Que se ha bugueado Algo Pero He capturado Ayer Capturé Y aún me sigue poniendo 30 No 29 ¿Verdad? Ah bueno Es porque a lo mejor Me han dado alguna Por el camino Me han dado alguna Sí Habría sido eso Me habrá dado Alguna Pokémon Porque si no No es normal Madre mía Aquí me podéis Hasta controlar Y todo Que aparece hasta la hora Que estoy grabando A las 17 y 01 Pues sí Son las 5 de la tarde Y esto se publica A las 20 Hoy voy con Otro día Veréis que grabo A las 6 y 30 A las 18 y 30 Pero hoy es que No sé Voy con más tiempo Me he levantado antes La clave es madrugar Luego cuando vuelva a trabajar Pues ya va a ser otra vez Un problema Y bueno Pues veréis que grabo Por la noche Y así pues La verdad es que Al menos Me quedo en el Horario Bueno que sale de día Esto Vale aquí está Gladión Madre mía Ahora es cuando quiere pelear Vamos allá Que vamos a empezar Vamos a terminar fuerte El episodio Ahí está Vale Dos Pokémon Vale Rockrug Rockrug Vamos a sacarle al ítem Cuidado nivel 8 Bien Le intimidamos Para bajarle Obviamente El ataque físico Y vamos a meterle Un Ember Vamos a meterle Un Ember A ver si La intención es Quemarlo Porque obviamente Cuando me saca Polio Pues tampoco vamos a poder Hacer nada Así que vamos a intentar Quemarlo No No se quema Cuidado con leer Que nos va a bajar La defensa Ahí está Y eso es un problema Porque nosotros Lo importante Es nuestra defensa Vale Cuidado con el mortisco Que nos puede cargar Vale Ahí está No es muy eficaz Voy a intentar usarle un leak A ver cuánto le quita El lengüetazo O si lo paralizamos al menos A ver si lo debilita Uy Se ha quedado un PS Pero se ha paralizado Y la mosquita Aquí dando el follón Vale Pues esto lo tenemos hecho Vamos a Hacer un leak Que tenemos prioridad Digo falla Me ha tardado mucho Me ha asustado Me he vivido fallar Pero no Vale Perfecto Pues Robru Debilitado Y subimos a nivel 12 Vale Vamos a cambiar de Pokémon Y va a sacar a Polio Obviamente Vamos a intentar meter a Sin Sin cuando aprenda Impastrueno Chispa Creo que es Chispa Lo que aprende Pues ya contra a Polio Obviamente cuando nos volvamos A enfrentar Ya no habrá ningún tipo De problema Así que ahora mismo Carga Pues Es un poco absurdo Usarla Aquí si me va a fastidiar Como empieza a bajarme Mucho El ataque físico Me va a fastidiar bastante Como siga Vamos a tener que cambiar De Pokémon Vamos a tener que cambiar De Pokémon Si o si Porque la carga Creo que me sube El ataque especial Así que es tontería Vale Vamos a cambiar A Ratata Y vamos a usar Mordisco Vamos a pasar el día Un poco más rápido Porque se nos va a pasar Del presupuesto El episodio de hoy Vale Mordisco Ahí está Ahora si Cuidado que llevo Una valla cidra Voy a aranja No me he dado cuenta Vamos Mordisco Vale Ahora me da igual Puedo usarme Lo cruñido que quieras Porque no va a haber Ningún tipo de problema Vale Ahí está Mordisco Y ahora si que si Debilitado ese polio Como veis Se ha costado bastante Porque No íbamos Pokémon Indicados Pues para Esto Para luchar contra Combatir contra estos Pokémon Así que ha sido Un pelín Complicada La situación Vale Ya nos da el mapa Del pueblo Como nos ha dicho Ese sabio Y ahora vienen aquí Más con un Lican Rock Por cierto Creo que es un Lican Rock Ahí lo tenemos Y bueno Pues espero que Ahora no nos Meta mucha Mucho rollo Southwell No sé exactamente Que es Pero ahora mismo Después lo comprobamos Y ya está Me mola mucho Que hayan metido También los personajes Del creador Que vayan detrás Vale Ahí está Ahora tenemos que ir A ayudarlo Y hacer el evento Así que aquí es donde Voy a tener que quedarme Para Bueno si yo grabo Hasta el miércoles Va a ser el siguiente episodio Ya que estamos Vamos a terminar la beta Así que bueno Pues como siempre Podéis apoyar con un pedazo de like Y ya nos vemos El martes Si eres nuevo Puedes dar al botón De suscribirte El martes no El miércoles Puedes dar al botón De suscribirte Y un saludo Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós